Creamos muchas opciones, no solo una, dos opciones para anotar. Creo que en el primer tiempo tuvimos como seis, en el segundo tiempo tuvimos otras seis. Y no las hemos podido concretar como en otras ocasiones. Hemos tenido seis opciones y hemos concretado las seis. ¿Es unión de a dos partidos? ¿Porque la intentaron por todos los medios y el balón no hizo tres? No, y es triste por eso, porque se intentó y no pudo entrar. Pero sale uno con un sin sabor por lo que es ahora. Es una jugada clara de Oxide, que no la sancionan y ya se viene abajo todo el trabajo que veníamos haciendo. Hay molestia también con el arbitraje, ¿verdad? Al final siente que también hubo ahí, nos perjudicaron. Sí, creo que sí, porque hubo varias jugadas ahí de Walter. Es más, la jugada que a mí me saca amarilla, me dice que si me acerco ahí me saca amarilla. Le digo yo, ¿pero por qué? Si lo que voy a hacer es tomar agua. Le pedí agua a los muchachos del Carmen y me sacó amarilla. Le digo, ¿pero por qué me va a sacar amarilla porque voy a tomar agua? Ni siquiera le estoy reclamando nada, ni siquiera le estoy diciendo nada. Después de la jugada de Johan, el portero va a la cara de Johan. Me dice que es un choque, pero si uno como defensa hace ese choque y el jugador del otro equipo toca primero la bola, va a sancionar penal. Entonces, digamos, son cosas que ya se nos salen de las manos. Lo mismo como le dije, lo de Oxide. ¿A los capitanes los están escuchando?